hola muy buenas y entesores y quien estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal estamos con un nuevo vídeo de juegos indie para el canal estamos hoy con él otra vez con el RISE ETERNA gente vamos a continuar en este capítulo número 3 de esta serie que hemos empezado hace poquito aquí en el canal y vamos a ver a ver qué tal nos va valderes teníamos vale tenemos a lua a Nazael a Sarajet y a Sofi vale todo lo otro ya lo tenemos puesto ya las habilidades vale perfecto pues nada vamos a continuar estamos tenemos que ir a Gaiacus y aquí tenemos que hacer una pequeña misión cada vez que vamos a un mapa nuevo tenemos que ir a la misión o sea que haremos batalla y haremos un capítulo por batalla y ya está Nazael ayúdanos estamos rodeados de Sofi de Gaiacus no siento el Dread ahora estoy con esos granujas que te desagradecido morirás por esto porque todos siempre tienen que ser matanza y carnicería contigo eso es lo que llamo yo un ambiente de dragostil lo muy divertido que sea escucharlos a charlar tenemos que darnos prisa los refuerzos de Gaiacus llegarán en cualquier momento entonces presento mi renuncia rápida y de una vez por todas con esta espada vale derrotar a bandido líder las condiciones de la misión 4 llegar a la salida Nazael y Lua deben de sobrevivir vale pues vamos a la gente importante con estos personajes que tal como los tenemos ahora lo importante es ir poco a poco intentar curar cuando más lo podamos mejor y verlas venir vale es que hay pocas potis de aumento vamos vamos ahí un poco no seguros de poder vencer porque se complica aquí la cosa pero tenemos cuatro personajes que ya es algo vale vamos a ver cómo es Lua ahora falla perfecto nos colgamos a este vale ahora con Sargette Sargette lo que esto es container no se va en el le damos fuera con un 93% de golpe no jodas vale aquí tenemos que ir con mucho cuidado todo con Soci es el que puede ir ahí limpiando mapa y Sargette es que el problema es que tiene muy poca precisión muy poca vale poco a poco limpiando el mapa poquito a poco nos colgaremos a este a este arquero hostia no hemos pedido un golpe no me puedo creer vale con Sargette Sargette vale hasta me he metido un crítico hostia me está saliendo todo mal en este en este mapa vale bien Lua vamos a poner aquí a a nuestro amigo Nazael y con Sargette vamos aquí y vamos a usar una poción de vida menor es que nos han bajado bastante vida vale vale cuidado cuidado Nazael vale 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 bien uno menos y fallamos no me puedo creer gente de verdad y nosotros nos cargamos a ese vale bien en el cofre y lo hemos dado al otro también que por poco no lo matamos que ha caído bien de momento ahí hemos ido bien creenme que Soci ahora parece que no haga nada pero creenme que más adelante es uno de los personajes que más más chetados de lo que he podido probar del juego de momento brutalísimo o sea brutalísimo lo que va a hacer Soci de matanza vale haremos de aquí haremos aquí y aquí vale ya os digo cuando lo podemos mejorar a Soci es de los mejores personajes de es una máquina de matar pero máquina vale bien tengo un gato ahí que no para un momento gente vale que no para no para tengo un gatito vale le vamos a poner aquí y vamos a recuperar un poco el nazael porque tiene que ser el tanque vale bien vale bien criticazo vamos a poner el nazael ahí alúa detrás vamos a poner esto así uff 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 que le ha ido justo a Soci vale bien aguantado lo importante es que haya aguantado ahí Soci irá ahora recuperando poco a poco vida vale guay vale guay vamos a hacer vale que feo son nerviosos eh vale a ver si nos quedamos a este ya bien vale 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 me faltaba un puntito vamos con lúa aquí vale guay recuperamos un poco de vida aquí y también recuperamos un poco de vida un sarajet vale vale atacamos desde aquí vale vale vemos aquí vamos lúa crítico casi vale guay en teoría tendríamos que poder darle vale bien habéis visto que he gastado bastantes potis en un momento vamos a abrir esto alex en defensa vale ponemos a nazaiola aquí ahí tenemos que tener cuidado porque la parte superior del mapa si no recuerdo mal habían guerreros habían estos guerreros que estos mataban bastante tenemos que ver cuando lleguemos allí intentar llegar lo más limpio posible vamos a juntar esto nada vale a ver si vienen aquellos no vienen vale es nada tenemos que cargarnoslos como podamos vale bien bien como puedo llegar hasta allí cambiar con lúa vamos a ponerla así vamos sarjet sarjet es complicado vale ya no viene este otro poco a los cojones me ataca doble me ataca doble ¿dónde vas ¿dónde vas tú? hostia le ha solado un punto de vida vale bien uno menos vale guay vale que vengan aquí ahora tendría que bajar a uno de los caballeros vale me lo imaginaba bajaría uno vale vale guay vamos a este vale alguno menos ahora vamos con lúa aquí tiene 35% de iba a decir tiene 35% de de matar del crítico vale viene otro arquero ahí esto mismo que habéis visto que me ha atacado doble esto después con soci también lo puede hacer pero claro los disparos de soci son mucho más potentes que estos los de estos bueno vamos a hacer esto a aquí luego vamos a intentar llevar hasta aquí de momento no la están no la están matando no le han dado que es curioso vale vendremos llevar a a soci junto a ellos porque puede matar a distancia vamos a bajar un momento una zaya aquí luego aquí vale dejaremos a salas ya que se vaya como no es un juego que importe mucho de tener experiencia porque no no sé cómo la experiencia en este juego todo se basa en la mejora en en las en las gemas o sea que podemos ir tranquilos en ese aspecto vale vamos por aquí y tendremos pillar esto vale después de esta misión puede ser importante esperarnos a hacer un poco el tema de viene este solo genial viendo uno en uno es tan fácil de que caigan vale casi hostia falla al final me he llevado a ser ejemplo no pasa nada poción poción de prisa vale quedan dos hay dos cofres ahí abajo o sea que vamos a intentar conseguirlos vale vamos a ver si vienen vienen así vale ha fallado vale con soci casi mata charget tiene un ratio de 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 aciertos superbajo vale y con luego en principio nos queremos cargar a este no si pues he metido crítico ahí vale pues tenemos el mapa limpio de enemigos sin prisa vamos a ver si tenemos una llave vale lo que estamos mirando de pillar todo la puerta vamos a mirar que tengo que tener objetos en el cofre vale entonces tú por aquí volvemos por ejemplo con lúa no hace falta solamente que lleguemos con uno aquí en esta primera zona esta zona de aquí arriba esto de aquí ya está tenemos suficiente vale 15 minutos llevamos de vídeo no sé yo os digo esta serie de vídeos cortitos no creo que sean muy muy extensos como son juegos que se dividen en capítulos por mapa hablaremos como el fire emblem pues lo haremos de esa manera la previa y tal y que sea limpio para el siguiente vídeo puedes hacer el siguiente mapa sabes dejemos todo todo hecho lo que se puede hacer así entre batalla batalla y ya está nacer el camino está abierto vamos socia deprisa muévete vale lo hemos logrado tus habilidades son las más impresionantes de cerca ahora en ese momento sale jet hay acusa está justo delante vamos en fin rápido para que pueda librarme de ti con esa pandilla el viaje no ha sido exactamente un placer el placer o la falta de ellos mutuo que harás una vez dentro de las murallas de la ciudad como ya he dicho muchas veces buscar a sivan él debería tener respuestas para mí quién es ese sivan no lo sé sólo conozco su nombre pero confío en la gente que me lo ha dicho buen plan sivan está metido en casi todo lo que pasa en gallacos conocer a sivan he dicho eso no creo haber dicho eso nos hemos visto quizá una o dos veces bueno ya que no me dices quién es realmente estoy seguro de que él lo hará si van a dar información evidentemente nunca lo has conocido de hecho no me malinterpretes puede ser útil pero le gusta ponerse en plan misterioso no es exactamente mi tipo entonces él es la pequeña señorita misteriosa deberían llevarse bien el que tiene respuestas es mi tipo chicas no nos adelantemos primero hay que llegar a la ciudad luego podremos decidir qué hacemos a continuación nosotros ahí está otra vez eso de nosotros nosotros no vamos a ninguna parte sotio no vamos a reunirnos con si van mientras tú y esa señora estarán en su camino no acabo en calma estoy seguro de que no quiere hacer daño gracias chico no porque no enterramos el hache de guerra podemos entrar a la junto a ti me aseguraré de que un día te arrepientas de esas palabras y buen rollo no se respira o gallacos mucho ha cambiado donde vamos es como si hubiera estado hablando conmigo mismo durante los últimos tres días necesitamos encontrarnos con un nombre su nombre es si van eso es todo lo que sé bueno no será fácil encontrar un nombre en una ciudad como gallacos con cada con nada más que un nombre a la vez puede indicarles la dirección correcta entonces si lo conoces bueno un poco vengan pronto sabrán más síganme bueno que no tenemos otra opción vamos aquí vamos la porque te quedas ahí parada solo nunca pensé que llegaría a esto qué quieres decir los ancianos siempre me decían que debería estar preparado cuando esto ocurriera y pensé que no estaría pero vamos estoy seguro de que este si van puede arrojar agua de luz sobre lo que está pasando tienes razón no va dios mío como has crecido te conozco no 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 supongo que no donde están mis modales soy si van hemos pasado por mucho para llegar aquí si van no va tiene algunas preguntas y usted parece ser el hombre con todas las respuestas ya veo bueno sí porque me enviaron aquí no es una de las cinco juntos son ya más fácil de explicar cuando estén todas aquí qué quiere decir con todas aquí tienes que reunir a tus hermanas no tienes hermanas bueno yo sí pero no en el sentido convencional como así no son mis hermanas de sangre pero su vínculo es más fuerte que la sangre no lo entiendo porque tengo que ir a buscar a mis hermanas todo se aclarará pronto si localizó las otras cuatro hermanas me dirás por qué me han enviado aquí cuando tengas a las cinco ante mí puede revelarles su destino dónde están todas fueron enviadas diferentes pueblos al mismo tiempo mis informantes que han rastreado a las hermanas me dicen que rose está en Hengen un pueblo de la costa este Tama está en un pueblo de la costa oeste que se llama Maem Elis y Joan fueron enviadas a Port Profundis en el sur ¿cómo es que Elis y Joan se les permitieron permanecer juntas? estuvieron separadas por un tiempo pero se negaron a alejarse una de la otra se pusieron en el huelga de hambre no tenemos otra opción no entiendo las encontraré las tendré vuelta aquí en poco tiempo debes tener cuidado Lua me temo que no será tan fácil el viaje será largo y arduo hay muchos que tratarán de mantener a las hermanas separadas quién sabe qué habrá en el camino entre los pueblos bandidos, soldados, mercenarios nada que no pueda manejar no sé Lua entonces mejor no hacer esperar a las dos hermanas Lua dichosamente inconsciente del viaje que la espera cuídate niña ¿qué fue eso? la he sentido encontrar a mis hermanas esa parte la entendí pero ¿una de las cinco hermanas? no por sangre sino por vínculo todas crecimos juntos fuimos formadas en el mismo grupo no las he visto desde que nos separamos hace nueve años creo que es hora de tener una reunión mira, no estoy diciendo que me gusta tu compañía porque sinceramente los últimos días han sido una completa pesadilla pero Nacer, ¿vendrías conmigo? como dijo Sivan, este viaje no será fácil y no eres completamente inútil con la espada así que sí, claro, iré yo también oye tú, cuando Sivan mencionó a los informantes que rastrean a las hermanas se refería a ti, ¿verdad? cálmate pequeña, no soy tu enemiga no pensé a qué se refería Sivan cuando hablaba de mi destino digo órdenes estrictas de no revelar nada y las cumpliré pero confío en mí, mi meta es ayudarte bien, pero tú eres nuestro chivo expiatorio expiatorio si algo va mal ¿Soci? no sé esperaba encontrar algunas respuestas aquí un lugar para mí, ahora que el pueblo no nos llevemos sin ti la herramienta no es tu decisión, viejo pero es verdad no nos llevemos sin ti, Sophie te necesito a mi lado gracias, Lua genial chicos, este es el plan Sivan dijo que Rose está en un pueblo al oeste llamado Hengen son solo dos días de camino desde aquí volviendo desde esta banda de inadaptados líder autodenominada digo que vayamos allí primero esto es una democracia muchacha yo digo que votemos voto por Tama en Maem si, he oído que Maem es un punto de encuentro para los viajeros voto por Tama bueno, yo estoy con Lua él es la que mejor conoce a estas chicas confío en ella la me votas le voy a buscar a Rose era la mayor de nosotros tal vez tenga una mejor idea de para qué nos necesitas Sivan empatados entonces, ¿qué hacemos? es cocaína, ¿no? que las conoce si no hay más al inventario eso no lo vamos a mirar vamos a ver esto es la 6 la luz 10 vale vale, a ver podemos quitar esta y realmente poner esta en Nazael después más 10 de salud porque no se hará de tanque y es que nos baja un poco bastante el ataque esto te da aquí ponemos 10 de salud podemos poner vale, va a ver aumenta los puntos de vida pondremos esto respeto en apoyo vamos a hacer esto y Lua aumenta así vale pijemas que no tenemos muchas Lua, a ver pensabilidad salud vale si le damos esto bajaremos un poco la vida pero ganamos un poco más de agilidad también nos iría bien pues gente llevamos 25 minutos creo que es buen momento para dejarlo haremos un mapa como he comentado haremos un mapa por vídeo y así lo haremos estructura para Fire Emblem ya que es un juego parecido aunque sean capítulos cortitos pero creo que es una duración que para ver este tipo de juegos creo que está bastante bien y tenemos un vídeo por mapa o sea que creo que estará bien distribuido para hacer un tipo guía y nada gente si os ha gustado el vídeo dale un buen like si no tenéis like suscribiros al canal de la campana para que youtube os sigáis siguiendo vídeos y cualquier comentario dejaros en los comentarios del vídeo y os intentaré responder lo más rápido posible y nada gente que nos dejaremos aquí por hoy muchísimas gracias a todos nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima chao chao chao